Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Recuerden muy bien que tiene una herramienta muy importante para conectarse con la información y entretenimiento que está en tendencia. Es nuestra aplicación EBTV Plus que se actualiza minuto a minuto. Donde quiera que usted se encuentre esta aplicación, a partir de ese código QR que ve en su pantalla, usted lo escanea y descarga la aplicación EBTV Plus que tiene contenido completamente exclusivo, tanto de información como de entretenimiento. Al mismo tiempo, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal YouTube, EBTV Miami. Active las notificaciones para que tenga el alcance de la palma de su mano. Esos avisos de que nuevos contenidos han sido descargados. Muchas personas en estos momentos están disfrutando de la programación de EBTV. No solamente acá en el sur de Florida, no solamente acá en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Donde se encuentra un venezolano, ahí está presente EBTV. En el día de hoy ha sido, sin duda, una marca de un antes y un después para la sociedad civil venezolana. ¿En función de qué? De la conmemoración de lo que el día de hoy representa. Y es el recordatorio de la lucha militar y cívica en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En el día de hoy, 23 de enero, también diferentes gremios, sociedad civil, diferentes grupos sociales, incluso esfuerzos individuales, incluso esfuerzos individuales se unieron en todo el país de lo que fue denominado el día de hoy la marcha de las ollas vacías. Forma parte de la continuidad del reclamo del pueblo venezolano que se viene dando de manera reiterada durante las últimas semanas. Hemos visto como de manera muy valerosa en distintas ciudades de nuestra querida Venezuela, distintos grupos de trabajo, maestros, obreros, enfermeros, médicos, todos reclamando lo que es justicia, lo que para nosotros, quienes respetamos el esfuerzo, es sin duda un punto de honor, un salario digno. Vamos a ver a continuación un recuento de lo que fue la cobertura de EBTV en el día de hoy a lo largo de toda la geografía venezolana, con este recorrido de todas las protestas que se realizaron. Empezamos por Zulia, Táchira, Lara, continuamos hacia el centro, en Carabobo, y culminamos en Caracas. Veamos a continuación. Sorteando los obstáculos, trabajadores de la administración pública se hicieron sentir en el Zulia. Pese a las altas temperaturas, las consignas y pancartas reflejaron el descontento de una población trabajadora, que asegura no aguantar más con un sueldo equivalente a 7 dólares mensuales. Un docente con maestría como yo, docente 5, y cobra 300 bolívares quincenales, por Dios. Mi título de maestría, 10 bolívares coma 12, son salarios de miseria, de pobreza. No contamos con un HCM, no contamos con un seguro funerario. Nos están matando de hambre, literalmente. La concentración se llevó a cabo en la avenida 19 de Abril, donde está el obelisco de los italianos en San Cristóbal. Los paraguas y pancartas sobresalían. A pesar de la fuerte lluvia, la manifestación se cumplió. Los educadores se hicieron presentes, exigiéndole al régimen respeto para su profesión y como seres humanos. Estamos cansados de que lo que ganamos no nos alcanza para nada, de que nuestros hijos pasan necesidad, los derechos de los hijos de los demás, de los representantes y los derechos de los hijos de nosotros, que no son animalitos. Con alegrías y consignas, a pesar de las persecuciones, así partió la primera marcha llevada a cabo en Barquisimeto. Allí, diferentes sectores se unieron para exigir al régimen de Nicolás Maduro un aumento salarial, el cual esté acorde a la realidad de hiperinflación que se vive en el país. Y después de tanta diferencia que tienen los trabajadores en cuanto a sus contrataciones colectivas, en cuanto a sus derechos, hoy salimos todos los trabajadores, el sector educativo, el sector salud, la comunidad en general, la sociedad civil, los partidos políticos, todo en unidad para buscar la libertad y la democracia que todos los venezolanos estamos pidiendo. Desde hace tiempo hemos venido recibiendo amenazas y persecución por parte de los colectivos, sobre todo los colectivos del sector salud, del CEDIN, como lo dije anteriormente, sábado y domingo, y ya han manifestado que no solamente mi persona, sino todos los que estamos protestando, reclamando el derecho nuestro, trabajo que es la defensa de los trabajadores. Se concentraron en el norte y el sur de la capital del estado para luego marchar hasta la avenida Sedeño, donde se concentraron para rechazar los bajos salarios y las precarias condiciones laborales en las que aseguran están los trabajadores venezolanos. Se ha querido distorsionar nuestra lucha. Le decimos a compañeros de gobierno que no hay una distorsión. No manipulamos a las personas en el supermercado, no podemos manipular a la gente, a los dueños de los supermercados. En la farmacia no podemos manipular, no podemos manipular a los camioneteros. Es por eso que hoy necesitamos urgentemente que nuestro salario sea dolarizado. No es posible que todos los servicios en Venezuela, en su totalidad, estén dolarizados, menos lo que llamamos nosotros el salario justo de cada trabajador. El sueldo que no me alcanza, 130 bolívares mensuales, y no nos quiere un mental. ¿Qué edad tiene usted, señor? 94 años. Con 94 años, María Nieves marchó este 23 de enero en Caracas. Vivió la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y hoy lucha por un sueldo digno. Ella y cientos de personas tomaron las calles. La movilización salió desde la Universidad Central de Venezuela. Participaron maestros. Si Maduro milita en tal ideología no me interesa. Lo que me interesa es que Venezuela no la siga metiendo en un hueco. Profesores universitarios. Salarios y pensiones indexadas. Esa es nuestra solicitud, esa es nuestra lucha. Trabajadores del sector salud. Los 24 estados del país estamos movilizados. Y estamos movilizados desde el hambre, desde la anarquía de este gobierno. Y hasta dirigentes del Partido Comunista de Venezuela exigieron mejores sueldos. Que solamente unidos es que somos fuertes y podemos derrotar esas políticas antipopulares, antiobreras que aplica el gobierno venezolano. Estamos seguros de que si se ejecutaran elecciones en el día de hoy, se demostraran dos cosas. Una, Maduro puede ser derrotado por parte de la espontaneidad del pueblo venezolano. Y otra cosa también es verídica, tácita. Venezuela no se ha arreglado. Tenemos que hacer pausa. En esa parte ya volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!